Música ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta va para todos esos zombies de gimnasio A tener un cuerpo escultural como el mío ¡Seré eterno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Te tajas de plástico, bollas de cemento Esos maquillados, maquillados con el miazo Tú lo repito, oye, que me así me llevo Pecho despidado, cabellera el viento Pero me da igual Por aquel eterno Y yo conmigo, alborra la peor Yo no te siento, lebo a lo fondo Con mi canta sin palabras, maquillados con el plástico Y yo conmigo, alborra la peor 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 ¡Porque no se cae el dolor! ¡Dios, dos, tres, 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 tres! ¡Combinemos a nuestro tiempo! ¡Dios, tres, 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 tres! ¡Cierto de cabello! ¡Y de la noche a las sacadas del infierno! Con mi dedicación y mi vida te despertó Ya saliste al sueldo y partiste al suelo ¡Pero no me da igual! ¡Voy a ser eterno! ¡Pero no me da igual! ¡Pero no me da igual! ¡Voy a ser eterno! Ve, por favor, la voz bien... Aquí se puede subir... Un poquito... ¡Para los muertos y para los vivos! No más barquets, no más barquets Huérgos No más barquets, no más barquets Huérgos ¡Pierda, te púl! ¡Gracias! 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 ¡Ven vivo! ¡Bal 자ین! ¡Si vuelves en él! ¡Gracias! ¡Las voces por dentro! ¡Por supuesto! ¡No va vez nada! ¡Voces! ¡Ven el infierno! ¡Vuelen alto! ¡Hasta el cielo no puede volar! ¡Los centígros me contaría por la tabela del rey! ¡Viene ahora bien! ¡De generación! ¡Aquí si nos puede quedar con las viejitas de aquí, por favor! ¡Que tenemos que ir! ¡Gracias! ¡Que suave los amores de la muerte! ¡A ritmo de la rey generación! ¡Viene ahora bien! ¡Gracias! ¡Que nos volvamos! ¡Suscríbete en el enlace! ¡Suscríbete en el enlace! Directos al infierno, de generación Cos y destrucción, de generación Cos y destrucción, directos al infierno, de generación Cos y destrucción, que sigo pudriendo, de malas y hierbas Todos a las extrañas de la putre patria Esos dos asistentes tienen, con gran dolor La paz se provoca, cago en Dios Directos al infierno, directos al infierno Degeneración, Cos y destrucción, de generación Cos y destrucción, directos al infierno, de generación Degeneración, directos al infierno Degeneración, Cos y destrucción, de generación Directos al infierno, de generación Cos y destrucción, directos al infierno, de generación Cos y destrucción, directos al infierno, de generación Mierdas de perro inundan la ciudad Unas solas pisas, otras te quieren pisar Mierdas de perro inundan la ciudad 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 El perdido profecial, profesional El perdido profecial, profesional ¡Avamos, boludo! Abre tu ángel, pulga de la canta Con colabores, con tu pueblo perro Que no se calla, tirando la culera Todos los ofrezos, odio y violencia ¡Odio y violencia! ¡Odio y violencia! ¡Odio y violencia! ¡Odio! ¡Odio hay violencia! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio hay violencia! Tendrá a pedres y locos, apoyes y trabajas En su lugar Y si juegues, no me importa, ellos te reputarán En su guerra, si tú eres lo que importa, ellos te levanterán. En su guerra, la bandera tiene el cuello y tan solo una oración. En su guerra, no confío todo, si es tu guerra que atropía, hago yo. Si es tu lucha, no, si es tu lucha que empapone, hago yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero en el medio del mar! ¡Gracias! La fuerza mierda, guau, guau Nadie sabe que suelde Lo que pone de mi casa, oye yo Oye, ponlo en el patio Y si se le va a caer y dos Oye yo, ha pecado decirte Dime por qué, por qué Cosas de salio, sal Guau, oye Oye sombra, lo que hay Oye sombra, lo que hay Donde flores se harán el mar Guau, oye Todo es radio, que vida Lo que pone de mi casa, oye yo Oye polvo en el patio Que mis seres han herido Oye, ponlo en el patio Ha pecado decirte Dime por qué, por qué No te pone de mi casa, oye yo Oye polvo en el patio Y si se le va a caer y dos Oye, ponlo en el patio Oye polvo en el patio Dime por qué Por qué Por qué Oh 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Historia policial! ¡Historia! 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 La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. Y el resultado no da igual. Y el resultado no da igual. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. ¡A otras con la vida! La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. La victoria en el postillo, regresa a las dos casas. MALTRATADOR De uno y de otro lado, eh, que los hay también MALTRATADOR MALTRATADOR Tu preso en silencio de los dos Para ser citario tu Señor ¡Feliz, feliz, que la vida de usted! ¡Y que gustaba a sus brazos de fe! ¡Feliz, feliz, que la vida de usted! ¡Y que gustaba a sus brazos de fe! ¡No, no, no, no! ¡Más creeré! ¡Supierto! ¡Esta historia es veré! ¡Corre y sus amas! ¡Huyen esos amas! ¡Que quiero vida mía! ¡Y no mires atrás! ¡Ohh! ¡Fue el día de la letrita! ¡Por ovo un parada de odio! ¡Hubo en tiempos que todo era mor! ¡Veque momento todo es feo! ¡Todo feo! Y un mal tratador más ¡Otepuca! Señoras en tentaciones Si vamos más de tiempo, más de tiempo para que no nos ni puta idea. Deja que no diga el tiempo que llevamos, porque si no... Si no, paramos. Bueno, decirles también que tenemos por ahí camisetas y discos. Lo que no hemos encontrado en una mesa donde poner material. Señor agente, y supongo que Abul a la Muerte también tengan sus discos. Hay que apoyar un poco la escena. Si alguien quiere colaborar, pues por ahí nos tienen. Bueno, señores, hasta otra. Vamos, señor. Lo que acabo hicieron, eh. Vamos, señor. Vamos, señor. Vamos, señor. Depende de cada año ahora no puede ser Segura, dipartelos ¡Solpa, patioles! ¡Pida un pico lento! ¡Solpa, patioles! ¡El general es el ministro! ¡Solpa, patioles! ¡Pitadores y fascistas! ¡Solpa, patioles! ¡Solpa, patioles! ¡Solpa, patioles! ¡Solpa, patioles! ¡Solpa, patioles! ¡Sigá al igual el lugar de mar! ¡Sigá al igual el lugar que salga y no me espera más! ¡Se pasa con el fuego y no se hace un grupo ¡Este otro ha llegado hasta aquí! ¡Viva una voz, $7,000! ¡Viva laца corte a partir del estado! ¡Venga, ya, 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 ya! ¡Curra a mi'monjero! ¡Bas por misiones! ¡Viva a mi coleta! ¡Bas por misiones! ¡P身 darte ministro! ¡Bas por misiones! ¡Inamoria sin fascista! ¡Bas por misiones! ¡Va por fa-all. ¡Va por fa-all! ¡Va! 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 ¡Oye, oye, oye! La gente lo organizó, eh. A Silvia, a Fátima y a Miguel. No sé si nos dan tiempo para tocar otra o no. Aquí no hay nadie más que la diga. ¡Con una música combativa y no comercial! No nos cansamos de repetirlo. ¡Con una música combativa y no comercial! No colabores con aquellos que participan y ayudan a la multinacional. ¿Quién quiere el disco? Señora gente de Abuela Muerto. Con formaciones ahí, pueden decir. Y seguirá para apoyar. ¡Por una música combativa y no comercial! ¡Va! 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 Nuestra música latina en las calles. Y en el baído de neveza. No en los agachos de los espesarios. ¡Portrugieron de la música! Pues la música latina del canto. Pero como Dios y los barrios. En la voz de la protesta. ¡El grito de resistencia! Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Nos colaboran con los que riquen en una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias Con una música competitiva y dos como bestias Por una música combativa y no comercial Por una música combativa y no comercial Por una música combativa y no comercial Hasta otra ¿Qué tal Reverde esto? Bueno, hay que hacer un inciso de una historia de ahora mismo Que nos acaba de sacar un señor diciendo que las letras nuestras No son apropiadas para el niño Pero bueno, los padres están por ahí y ellos sabrán si son apropiados o no O sea, nada que ver con nosotros Los padres son los que tienen que dar educación, no nosotros Gracias